Hola, bienvenidos a mi canal Lady Phoenix con ustedes, pues ahora estamos aquí con otro día de, pues día de los 25 días de Navidad, porque ahora quiero hacerles un shopping haul, porque ya saben que me encanta shopping, y pues este es otro de los días, y pues quiero empezar con un shopping haul que es de diferentes lugares, colectivo, y pues vamos a empezar con el primer artículo, y yo sé que dije que es Navidad, así que no se confundan, porque aquí van a ver un conejito, what, what, Lady Phoenix se destrampaste de estación, tienes la estación incorrecta, what, no se crean, lo que pasa es que me fui de shopping, y me encontré esto, porque déjenme decirles que quiero darles un tip, aprovechen la oportunidad cuando sean, al final del año, empiezan desde como septiembre, octubre, noviembre, diciembre, toda la, como que todo el año, déjenme decirles, he visto yo cosas de conejitos, y en la temporada de Easter, los ponen súper carísimos, así que cuando yo veo cosas, así como en la segunda, donde sea, los compro con antes de tiempo, así que esto me lo encontré, en la Goodwill, a $3.99, este platito, es un platito, así como una soperita, para, como se dice, poner dip, por lo que sea, de comida, es, lo pueden poner comida en el microondas, y me hace que también, no sé, pero, pueden poner dip, lo que sea, y viene con esta cosita para embarrar, que es el cuchillito, para embarrar la mantequilla, lo que ustedes quieran, el dip, y esta la encontré en la Goodwill, a $3.99, por las dos piezas, déjenme decirles, esta yo la busqué en el internet, Speckled Egg, Dish with Spreader, so, es un, un plato con el embarrador este, como se diga, el cuchillito, es de la compañía Two's Companies, si ustedes van a ver este, este plato y buscarlo, yo lo busqué, y no les miento, lo están vendiendo a $62, dije yo, what, my God, me destrampé, así que cuando lo vi, ahí en la tienda, yo busco las cosas, cuando encuentro cosas bonitas, dije, me da curiosidad, digo, ay, a ver cómo los, a ver cómo, si están en el internet, y a ver cuánto lo venden, y $62, dije yo, what, pues claro que me lo merco por cuatro, porque se me hacía medio, medio carito, pero me encantó tanto por el color de Martha Stewart, y tiene así como tienen los chocolates del tiempo de primavera, del tiempo de, de Easter, y dije, pues, me lo merco, así que, cuando agarren estas cosas, escógenlas, escógenlas, escógenlas con tiempo, y tiene el moñito también aquí, de este twig, que tiene aquí, como se llama, anyway, pero eso es lo que compré, así que no me confundí de estación, no se preocupen, estamos en Halloween todavía, no, en Halloween no, bueno, temporada de, ¿cómo se dice? Día festivos, es lo que quiero decir, Halloween, Navidad, Thanksgiving, todo eso completo, así que, esto es una calabacita que me gustó tanto, ya la había visto, pero no la compraba, y de repente dije, pues, la voy a comprar ahora, un dólar, esta fue de la Trif Shop, es una segunda que se llama Treasure Chest, algo así, y, pues, me gustó porque tenían todo en 50% de descuento, y en vez de un dólar me salió a 50 centavos, ¿cómo la ven? Una calabacita hermosa, casi no me gusta mucho lo anaranjado ya, pero esta me gustó porque está tipo rústica, y tiene esta, esta verde hojita que está aquí, y tiene metal, así que un poquito rústico, y, pues, me gusta lo que dice, dice, da gracias a Dios, give thanks to the Lord, for he is good, porque él es bueno, his love endures forever, su amor perdura por siempre, algo así, anyway, pero me encantó, y está preciosa, y dije, pues, por un dólar y 50 centavos con el mitad de precio, y hablando de mitad de precio, miren nada más lo que me encontré, no van a creer cuanto en la misma segunda del Treasure Chest, es una segunda que a veces la señora Rita y yo nos gusta ir, miren nada más, cuánto adivinan, a ver, adivinen, adivinen, cuánto creen que me costó esto, denle una adivinanza, y lo que ustedes piensen que costó, pónganmelo ahí abajo, y luego les doy un premio, what? No se crean, anyway, pues, a lo mejor después, no sé, estoy trabajando en eso, pero quiero que adivinen cuánto costó esto, a ver si le pueden adivinar, ok, les voy a dar tres segundos, una, dos, acuérdense, miren, está bonita, está pesada, tiene su platito, es para poner panecitos, lo que ustedes quieran adentro, cuánto le atinan, pónganle ahí abajo cuánto le atinan que cuesta esto, que costó esto, esta fue de la segunda, de la Treasure Chest, ok, así que tiene el platito y su tapadera, a ver si le adivinaron, ahí les voy, les voy a decir el precio, se van a caer para atrás, what? Siéntense, un dólar, chicas, chicos, un dólar, y qué creen que me costó, como estaba todo en mitad de precio, me costó 50 centavos, what? My God, Lady Phoenix te destrampaste, ahora sí, con los huevos, digo, con el huevito aquel, el platito en forma de huevo, what? What? Anyway, 50 centavos me salió, como la ven, dije, oh my God, pues claro que me lo merco, oh my God, aquí van a poner, no sé, lo que quieran, unas galletitas, no sé, me recuerda a este grandecito que tengo aquí, y pues está súper cute, oh my God, por 50 centavos, dije, no lo puedo creer. Otra cosa que ya había visto y nunca la agarraba, porque estaba a 3 dólares, era esta esfera, usualmente estaba a 3, ahora la pusieron a 2, y dije, pues la compraré, y la compré, y me costó un dólar, pero le dije al señor, démela en 50, no sea malo, y me la dejó en 50 centavos, es que yo siempre ando buscando rebajas, what? Anyway, pero es bueno regatear, ¿no? Como se dice, no sé, y me la bajaron, así que 50 centavos de 3 dólares a 50, yo pienso que es una esferita, o a lo mejor es un salero, sí, es salero, como ven, o de pimienta, como se ven ahí los hoyitos, pero tiene este colguijito aquí, así que yo pienso que es como para esfera también, y tiene como hojitas así, el diseño muy hermosa, y es un color cremita, me encantó, así que dije, super cute, my goodness, hasta lo puedo usar el de los huevitos también con eso, what? Anyway, siguiendo aquí con el haul, también me encontré este vasito, esto ya vamos a la Goodwill, en la Goodwill, 99 centavos, ¿cómo la ven? Este es un vasito que yo he visto de este material, Hammered, se llama, el material es emplateado Hammered, que es como cuando le toman un martillo y pum, le achatan ahí, pero esto está bien caro ahorita, entonces por 99 centavos, dije, claro que me lo merco, y está brillosito, así me ven ahí, ¿no? What? Adentro está un poquito sucio, pero tengo que limpiarlo bien, lavarlo, y no tengo que usarlo para comida ni nada de eso, lo puedo usar para poner tenedores, o no sé lo que quiera yo adentro, pero está super cute, me gustó, 99 centavos, dije, pues claro que sí me lo llevo. Y luego aquí siguiendo, pues para los días festivos, miren qué hermosos, ya tengo un montón de platos que ni necesito más, pero cuando vi estos dije, oh my God, tienes que ir conmigo, 2.99 por 4, trae 4, y me encantó, es Room Creation Chateau, o algo así, y lo busqué en el internet, y también estaban como a 30 dólares por ahí, por esto, entonces dije, pues 2.99, claro que me los merco, y miren qué bonito, me gustó mucho el diseño, así como, se me figura como el diseño, The Mask, o Damask, como se diga, D-A-M-A-S-K-K, The Mask, or Damask, no sé, pero anyway, Damask, what? What, Lady Phoenix, ya te destrampaste, no sé creer, eso es tonto, pero no, anyway, oh my God, ya me destrampé, pero 2.99, focus, focus, enfócate Lady Phoenix, pero me gustó lo blanco con negro, y el beige así como doradito, mate, vamos a decir, mate, chocolate, what? Y me encantaron, así que, no tenía los platos grandes, sino yo creo que hasta los platos grandes me había comprado, pero anyway, también compré estos, miren qué hermosos están, son tenedores, cucharas, y hasta cuchillos trae adentro, no sé cuántos trae el set, pero son 3.99 por todos, no tenían precio, y le dije a la muchacha, oiga, ¿cuánto me deja estos? y me dijo, 5.99, le dije, no está malita, démelos como a unos 3.99 le doy, y me dice, ok, está bien, y se los llevo, ya ven, así que es bueno tratar de bajar el precio un poquito, sí, por ahí trae un cuchillo o dos, pero aquí está, también uno encima, pero trae cucharas, tenedores, y me encantó, porque me gusta mucho así lo de madera, como esto que tengo aquí, me está gustando mucho así madera con plateado, muy hermoso, y para los holidays, imagínense, he querido comprar un set de esos, pero súper carísimos en las tiendas, como 45 para arriba, así que dije, pues, no me importa si está el set completo o no, después les platico cuando llegue a mi tablescapes, porque les voy a hacer muchos videos de tablescapes, de que les he estado haciendo también, de la mesa y todo, para enseñarles, y ahí se van a dar cuenta cuánto estrella dentro, pero, anyway, siguiendo aquí con el haul, también compré un, ¿cómo se dice?, una esferita, de este de la Goodwill, 99 centavos, en la forma de un snowman, de un monito de nieve, y pues miren que hermoso, bien cachetudo y todo, ¿no?, cachetón, me encantó, porque está en color así cremita, con color como doradito, es café, pero se le ve como doradito, así medio glamuroso, glam, con rustic, ¿no?, rústico, así que, también me encantó, y como les digo, está en la Goodwill, así que estuvo bien así, también me encontré en la Goodwill, 2.99, miren nada más, qué preciosa, qué preciosidad, qué hermosa, my gosh, en cuanto la vi, dije, oh, wow, yes, yes, te vas conmigo, y esta puede ser un DIY, un aso tú mismo, que yo pude haber hecho sola, pero, dije, pues ya que la encontré aquí, me va a costar lo mismo el material, así que hay que agarrarlo, 2.99, se me hizo glamuroso, porque tiene los cristalitos estos, los stickers estos, en color dorado, y pues está super, y pues está super cute, y lo que pueden hacer con esto, lo pueden hacer del dólar, fíjense, solamente agarran esta portabelas, este chiquito que está aquí abajo, que hay muchísimas en todos lados, 99 en el Dollar Tree, y luego, también tienen el, este portabelas, también el más grande, viene solo, se compran una velita de estas que va adentro, y unos stickers de esto, y les va a salir como 1, 2, 3, 4, como 4 dólares, pero yo dije, pues ya está hecha, así que hay que llevármela, me ahorro un dólar, y el trabajo no, me ahorro la fatiga, y luego también me fui a la Ross, solamente compré estas 3 aguas de Voss, porque, pues me gustan estas aguas, y a los niños también, 1,99 cada una, están más baratos que en las tiendas, me parece que en las tiendas, están como a 2 y algo, 2,50 casi 3 dólares, y por 1,99 cada botella, dije pues está bien, así que es de la marca Voss, de la brand, el nombre Voss, y compré 3, como se ven ahí, compré 3 para los holidays, y eso, y luego siguiendo aquí, compré esta en una segunda, que está medio retiradito, donde yo vivo, pero pasé por ahí, y me encantó, se llama algo como Alpine Angels, algo así, y este me costó 1 dólar, es una para poner, como una cerámica, y se pone aquí adentro los tés, cuando uno hace el tecito, y saca la, como se llama el tecito, la bolsita de adentro, y la ponen aquí, o pueden poner su cucharita también, así que cuando haga los videos del té, voy a utilizar esto, así, y a 1 dólar, pues está muy bien, me imagino que esto a lo mejor, va a estar un poquito carito, este no lo busqué en el internet, pero parece que es uno de esos de marca, así que me encantó por el diseño, blanco y negro, y luego un poquito de doradito, y se me hizo super cute por 1 dólar, y luego también compré, como ya vienen los holidays, y no necesito, la verdad no necesitaba esto, pero me encantó tanto, esta ya es de la Goodwill, 5.99, trae, déjenme ver, trae 6 platos, son chargers, son 6 platos, y lo que me gustó, les voy a enseñar, voy a poner uno de mis platitos aquí, para que lo vean, así, super baby, it is nice, bueno este es negro, me imagino que con uno blanco, se ha de ver mejor, pero, este me gustó porque, porque es como, como espejo, ven, me ven ahí, hello there, y miren, imagínense si ponen la velita aquí, pues ahí se mira, super baby, it is nice, super baby, it is cute, y como ven, es como en efecto de espejo, ven como se ve ahí, así que me encantó, dije, pues claro que me la merco, son 6 platos, por 5.99, son chargers, que se les llaman, y pues me gustó, como tiene aquí, como un bordadito, como de perlas, algo así, y pues está super baby, it is cute, hello, hello there, anyway, y siguiendo aquí, esto fue de la Goodwill, pero ahora, yendo para atrás, a la tienda esta, miren hasta puedo poner esto aquí, que bonito, no siempre tienen que usar las cosas, para lo que son, pueden usar estos platos, no nada más para sus platos, pueden usarlas de decoración, poner algo así, como esto aquí encima, miren que bonito se ve, esta la agarré, en la segunda, esta que les digo, que se llama, Alpine Angels, algo así, y pues esta me costó, 8 dólares, y dice tree only, solamente el árbol, porque estaban otras cosas, ahí alrededor, así que esto me costó, las rocas, el arbolito, 8 dólares, y miren que hermoso, está bien, it is nice, para el tiempo así, de los holidays, y cuando encuentran cosas aquí, así como esta, las pueden pintar, así que si quieren pintar, las doradas, plateadas, lo que quieran, tal vez yo las dije así, porque se ve muy bonita, ustedes que piensan, tal vez la pinte, o a lo mejor no, ahí ustedes díganme, que piensan, si la pintaré en dorada, en plateada, más blanca tal vez, porque es un, como un blanco natural, que se le ve ahí, así que no sé, no sé que si pintarla o no, pero es una de las opciones, y pues super beautiful, it is nice, así que espero, que les haya gustado este video, si les gustó, por favor regalenme un like, compartan, suscríbanse, no olviden comentar, ahí abajo, que me encanta mucho, cuando lo hacen, les agradezco mucho, por su apoyo, gracias por ver, y espero que estén teniendo, unos días festivos hermosos, y como siempre les digo, no dejen que nadie, les quite su brillo, como dice ahí, sean sparkly sparkly, y pues gracias por ver, y hasta el próximo video, les mando besos y bendiciones, ¡Gracias! 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 Gracias!